Dale pues seguimos avanzando, ánimo plebes, saludcita de la buena, échale chande Esta es otra del compachente, de esas rolas que se hicieron pa' ingerir viejo, ánimo dice Oiga cantinero, sírvame un tequila, si me ve hasta el suelo Es por una india que juro quererme, pero no lo hizo Sin decirle vete, sola de repente agarro camino Oiga cantinero, sírvame una más, de veras la quiero y hoy quiero tomar Voy a emborracharme, a no saber de mi, quiero anestesiarme, para no acordarme y para no sentir Sírvales a todos, pero antes propongo que brinden conmigo Si me miran loco, al que no le guste, que agarre camino Y aquel que me entienda, pídalas que quiera, que al cabo yo invito Y estas guitarras se van hasta cien tejidos, sinaloa compachente Una serenata no estaría mal, si no me acompañas A mi me da igual, que tal si en la calle retumba la banda Voy a armar relajo, porque ando borracho y me pego la gana Sírvales a todos, pero antes propongo que brinden conmigo Si me miran loco, al que no le guste, que agarre camino Y aquel que me entienda, pídalas que quiera, que al cabo yo invito Diga la que quiera, pariente, pida la que quiera, que al cabo yo invito Diga la que quiera, pariente, pídalas que quiera, que al cabo yo invito